People Escuché la música que puso Gastón Es que es una historia espeluznante Ah, es a propósito, todo organizado Está todo planificado Es espeluznante Por eso le pido por favor que me preste atención No como ayer que me dejó de ganar Ah, Mariano, no está Ayer fue lamentable Marconi, me dejó de garpe Le creo, le creo Le creo, ¿sabe por qué le creo? Tampoco fue tanto No, 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 porque hay, existe una prueba que es irrefutable ¿En serio? ¿La tiene grabada usted? Sí Mientras usted estaba desarrollando su columna De una manera sólida, como siempre Le agradezco Monolítica Le agradezco Estaba María Mercedes Mañana Sí Y lo voy a nombrar, no está presente Pero Pablo Callejón Sí Grabando historias de Instagram ¿En serio? Le agradezco yo, la verdad que Después le paso El dato que me faltaba para Después Después Le paso el link Ah, no me acordaba Claro, ¿qué? Quedó expuesto en la historia Ahí está No me digas que no le puse música a la historia Y se escuchaba mi compañero No te puedo creer que tuve tan... Que yo me puse en su piel No tengo ninguna duda Que yo me puse en su piel diciendo Pobre Castor Nadie lo está escuchando Tiene razón Tiene razón, le agradezco Tengo un nudo en la garganta ahora Prosiga Prosiga Sí No sé si voy a poder seguir Siga como puede No, no sé si estoy pensando En levantar mi segmento No Entonces no le voy a mostrar el link No lo voy a afectar más No lo voy a afectar Bueno Bueno, le agradezco Qué lenta que estuve Que no le puse música Qué feo No voy a poder No voy a estar Voy a estar todo el día mal hoy No, porque ayer le estaba contando Y me estaba mostrando Unas curiosidades, Mariano No, ayer tú te lo voy a contar, Mariano Porque viste que yo siempre traigo Dos curiosidades Sí Dije las dos curiosidades Termino de hacer la segunda Y me dice Qué lindo ¿Y cuál es la otra? Y usted se levantó y se fue Cero bola Perdón el término Cero Vamos Hoy le pido por favor Bueno, mirá Mirá cómo me pongo No, mentira Porque después la sacan de cámara Y se ponen a hacer otra cosa No No cuente esas intimidades Yo no le cuento Yo no le cuento Lo que hizo hoy Mientras no estaba en cámara Cuando yo estaba en cámara No, no, no Usted se salvó Ay, chico Porque voy a empezar a pensar Que es un tema personal No, no, no Después sí Le voy a mostrar la foto De lo que hizo hoy Mientras no estaba en cámara ¿En serio? Sí, sí Tengo fotos Mándeme la Le vamos a poner un subtítulo No, no Se lo voy a mostrar Porque no la puedo viralizar Dios mío Bueno Bueno, Dani Que te escucho Ahora me apuro Y ahora se hace la interesada Bueno Vamos a historias De cosas que pasan En el mundo Sí Pero esta vez Nosotros también Tenemos un papel protagónico O casi protagónico Dentro de esta historia Porque Nos vamos a ir Vio Cuando se habla De la guerra fría Entre Estados Unidos Y Rusia Que es el tema Siempre el mismo Digamos La guerra fría Es el espionaje Entre uno y el otro Para saber en qué anda Uno y el otro Y siempre se amenazan Con los misiles Sí ¿Vio? Bueno Y esta vez Esta vez Estuvimos nosotros En el blanco En el blanco ¿Me escucha? Te estoy 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 mirando Lo que estamos viendo Eso que estamos viendo Es la fábrica de Ford En Pacheco En general Pacheco Ford hizo una inversión enorme Compró 111 hectáreas Y pagó 70 millones de dólares Por esas 11 hectáreas Estamos hablando del año 1962 Un día que como toda la semana Se reunía el comité De la revisión y actualización De los objetivos Que debían alcanzar Los cohetes De Rusia Estamos hablando Nos situamos ahora en Rusia Esta reunión Que se hacía todos los martes Era justamente Para ver Los objetivos militares rusos En todo el mundo ¿Sí? Por eso hacían los misiles De largo alcance Cosa de poder largarlos Desde Rusia A cualquier parte del mundo La cuestión Es que En Estados Unidos En Gran Bretaña Y Francia Y otros países Siempre había Blancos rusos Blancos Los llamamos Posibles blancos No era que En cualquier momento Le tiraron el misil ¿No es cierto? Había un hombre Que se llamaba Piotr Aleksandrovich Koloshenko Que era el capi De tutilo capi De las fuerzas Armadas rusas Y voy a tratar De contarles La reunión Que tuvo En ese día Martes De 1962 Y cuál fue el tema Que se trató Koloshenko Entra Empieza a exponer Y dice El objetivo Que debemos eliminar Porque según el buro Ya perdió Trascendencia militar Digamos Los tipos ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Revisión de objetivos militares Los que todavía Estaban vigentes Y los que ya habían Perdido importancia Dentro de los que habían Perdido importancia Estaba la isla de Malta Que en la antigüedad Era un baluarte Estratégico importante Inclusive hasta Para Gran Bretaña Cuando era Trampolín militar De los aliados Entonces Como ya había pasado La guerra De la segunda guerra mundial La isla de Malta Para los rusos Había dejado De tener importancia Pero le iban a agregar Otro blanco Y ese blanco Que iban a agregar Según Koloshenko Dice La novedad Que traigo Es el destino Que hasta ahora Es el más lejano Que vamos a incorporar ¿Cuál es? Le preguntaron El resto de los militares Que estaban en la reunión Bueno Dice Es Argentina Y Buenos Aires Dan las coordenadas Y uno de los militares Dice Casi 15.000 kilómetros Como diciendo Llegamos con los misiles Bueno Y si no tanto Lógicamente Dispararíamos Desde una base Situada al más oeste Por ejemplo La de Kiev O sea Ya tenían todo armado Para tirar el misil Concretamente Se trata de la nueva planta Para producir Cohetes balísticos Intercontinentales Según la inteligencia rusa En la planta de Pacheco No solamente Se hacían autos Sino que también Se armaban misiles Según Las noticias Que le daba Inteligencia rusa A su país ¿No es cierto? Y pone como ejemplo Por ejemplo Dice Era la línea ICBM Atlas 2 Así se llama ese misil Durante la última guerra Los norteamericanos Procuraban instalar Sus fábricas Lejos De las costas Porque sabemos Que los submarinos rusos Y ahora todos Casi todos Excepto los nuestros Que nos quedamos a pedales Con los nuestros Largan misiles Desde el fondo del mar Bueno Entonces Las fábricas De los misiles Las trataban de hacer Lo más lejos De la costa posible Lo concreto Dice que hace escasos años La Ford Compró en general Pacheco Esas 111 hectáreas Gastaron 70 millones de dólares Es la mayor inversión Hecha alguna vez Por la industria automotriz En el exterior Por lo tanto Sospechamos Dice que no solamente Se arman autos Sino también Se arman El ensamblaje De misiles Y de cohetes Durante el conflicto Con las Malvinas Ocurrió algo parecido Tal vez más concreto Dice en el momento En que los británicos Se veían mal Thatcher Ordenó Al capitán De uno de los submarinos Atómicos Enfocar Nada más y nada menos Que la ciudad De Córdoba Usted lo sabía A eso Si Que estábamos Siendo blanco Porque estaba La fábrica militar De avión Bueno un montón De cuestiones En Córdoba La cuestión Chicos Es que Para los rusos Hubiéramos sido Un blanco Tremendamente Factible Los misiles De Rusia Llegaban A la Argentina Y en el caso De que no llegaban Ellos tenían Planificado Largar Largar el misil Desde un submarino Casi en las costas De la Argentina Tranquilamente Podrían haber llegado Y esa era La noticia Que tenían Los rusos Que en la fábrica De General Pachico Se fabricaban Más allá De automóviles Se fabricaban O se ensamblaban Mejor dicho Los misiles ICBM Bueno una especie De misil Que tenían Los norteamericanos Claro ¿Cuál era el razonamiento? Compraron 111 hectáreas Fue La inversión Más grande Que hicieron En América Y dice No puede ser Que se haga Una fábrica Tan grande Solamente Para Abastecer De automóviles A los sudamericanos Según La inteligencia rusa Por eso suponían De que allá adentro También se ensamblaban misiles O sea que estuvimos En dos oportunidades Primero Con los rusos En el año 1960 En la década del 60 Y más tarde En la guerra de Malvinas En el primer caso Fue General Pachico Y después Córdoba Según inteligencia Que estuvimos al borde De que alguien hiciera así Y no quedaba nada Acá ¿No? Así que Mire las cosas Que uno por ahí No sabía Menos la gente Que vivía En General Pachico Que habrá dicho Che con esto Estamos tranquilos Bueno Mientras ellos No sabían Alguien nos estaba Apuntando Wow Qué historia Mañana se la tomo Porque sé que me prestó Atención Estuve Estuve muy Viste que no hice nada Ni siquiera agarré la biroma Estuve todo el tiempo así Estuvo muy bien Porque además Eso hablaría bien De usted como docente Mirá como te estoy Trabajando el melón Bueno Tengo que tomar su atención De alguna manera Aunque Que una persona Haya estado todo el tiempo así No quiere decir que te haya escuchado No importa Pero yo me lo creo Ah Eso sí Es verdad Y en el caso suyo Seguramente no me escuchó Pero no importa Le puso lo mejor Pórtese bien Gracias